Janine Áñez cumple un año en prisión. Janine Áñez estuvo en Bolivia en el gobierno y ahora que Bolivia volvió a su normalidad, ella está en la cárcel. Quiero que por favor me explique por qué pasa esto, por qué cuando se pone una democracia después de una tiranía la expresidente está en la cárcel. ¿Puedes explicarme un poquito esto? Bueno, en el caso particular de ella, que es el caso de todos en general, quiero jugar con eso, lo particular y lo general de la realidad. En el caso particular de ella, el proceso revolucionario boliviano va a ser muy ejemplarizante. El asunto es que ella es culpable de lo que muchos son, que es querer jugar a la democracia en una tiranía. Después de una tiranía, es ridículo pensar en juegos democráticos. Después de un proceso revolucionario como lo que nos ha tocado vivir en el continente en estos tiempos, es de idiotas pensar en que se puede jugar a la democracia. De eso es lo que ella es culpable. Es culpable de pretender creer que se puede jugar, que es un deber jugar a la democracia después de la instauración de un proceso como estos. Entonces, este tipo de procesos, lamentablemente, entre sus herramientas, van tomando la estructura judicial del Estado, pues de la nación y logran que no importa lo que se haga, no importa si fue correcto, no importa si estuvo a tiempo, no importa si lo hiciste dentro del marco de la Constitución y las leyes, te adecuaste a todas las exigencias, mantuviste funcionando a uno de los partidos que dio pie al lamentable hecho que trajo el obligatorio de accionar. Nada de eso importa. Nada de eso importa. ¿Por qué? Porque, como en todo, siempre la historia la cuentan los vencedores, pero aquí hay un punto adicional. Los procesos revolucionarios simplemente no perdonan y viene la parte ejemplarizante. Y es muy bueno que haya traído esto del año de Janine para poder explicar cómo el asunto va más allá de Janine. Y ahí empezamos a tomar lo que pagan los demás en general, más allá del caso particular de ella. El proceso revolucionario boliviano está obligando a que ciertos oficiales que estuvieron en altos cargos en el momento en que se detuvo la cantidad de cochinadas que estaba haciendo Evo Morales en ese momento y se les trae del poder, como no hicieron lo correcto, como jugaron a la democracia, a estos oficiales hoy se les exige que expliquen que lo que sucedió fue un golpe de Estado. Por no haberlo dado como es que están viviendo este tipo de situaciones. Que expliquen por qué. Y ahí viene la parte ejemplarizante del proceso revolucionario. La gracia es sembrar el mañana, no solo de Bolivia, sino el de todos los países que estén pasando por este tipo de procesos, sobre la realidad. Tengan miedo, señores, que no importa lo que ustedes hagan, nosotros después vamos a cobrar. Y vamos a cobrar muy, muy caro. Entonces no importa la acción. Por eso es que siempre hay que colocar esto en todo el proceso histórico correspondiente. En el caso chileno, el Congreso de Chile le hace un llamado al máximo Tribunal Supremo de Chile. Hay todo un documento emanado por el Congreso a esa fecha que se llama el Gran Acuerdo Nacional, donde le dicen al Congreso, en el año 73, el Congreso eleva al Tribunal Supremo, hay que hacer algo, este tipo ha hecho lo que le ha dado la guerra con la Constitución, este tipo ha hecho cualquier cosa y ya políticamente es indetenible. Razón, llamar a la Fuerza Armada a que pongan orden. La Fuerza Armada ejecutó lo que el Congreso ordenó, lo que el Congreso solicitó, lo que avaló el Tribunal Supremo. Es decir, dio un golpe de Estado. Porque por más que usted esté retrasando una tiranía que viola los poderes, que viola todas las cosas, es el que está ejerciendo el poder en el Estado. Y por supuesto dio un golpe de Estado y lo sacó. En Bolivia jugaron a la misma estupidez que jugaron aquí. Aquí le pusieron, aquí se fueron muy innovadores en el año 2002, con el cuerpo vacío de poder y una gran cantidad de pendejadas que solo sirven para darle estatus democrático a las tiranías. Lo cierto es que Yanin y todos los involucrados en ese momento en que Bolivia respiró a futuro, que pensó vamos a poder salir de esta desgracia, fueron lo increíblemente idiotas, torpes, necios, poco conocedores de la política, poco conocedores de la realidad política de su país, poco conocedores de lo que significa un proceso revolucionario, absolutamente ciegos frente a la realidad de lo que significa lo que estamos viviendo, y jugaron a la democracia. Lo peor es que el mundo te va a exigir que juegues a la democracia. Pero cuando vemos lo que hace el mundo, hay que empezar a pensar con qué moral, hacia qué, con qué objetivo tú me exiges qué. Si cada una de las cosas que está viviendo hoy, en cada uno de los países principales sensores de los movimientos de cada una de las naciones, sobre todo cuando se basa hacia lo correcto, están sumidos en desastres realmente impresionantes. Si fueron tan increíblemente estúpidos, Europa plena de darle el control de sus necesidades y requerimientos energéticos a Rusia, ¿qué van a poder juzgar lo que sucede de verdad en nuestros países? ¿Cómo van a poder juzgar el elemento de que ellos mismos han alimentado a las oposiciones que sirven de anillos de seguridad de los procesos revolucionarios que estamos viviendo? ¿Cómo van a poder entender y terminar de descifrar que la gran mayoría de estos estados tienen vinculaciones totalmente francas, formales, con la estructura del narcotráfico? Que todos nacen a través del proceso del Foro de Sao Paulo, que no es otra cosa que la unión de los partidos de izquierda con las narcoguerrillas colombianas, con ese proceso narcoterrorista, con ese motor gigantesco del narcotráfico. Entonces, la gran realidad es que los países latinoamericanos, sobre todo, que se enfrentan a esta estructura de procesos revolucionarios y que tienen en algún momento la noción o la oportunidad de extraer el proceso revolucionario, tienen que estar conscientes de que esa es una extracción que va a ser un hecho de fuerza y que dicha extracción, que es un hecho de fuerza, es para imponer un proceso de fuerza posterior. Eso se llama dictadura. Como no le estamos hablando claro a la sociedad sobre la realidad de lo que están viviendo nuestras naciones, sobre el avance del proceso tiránico, sobre cómo va no solo desmontando el Estado en todos los sentidos, sino que va generando un Estado revolucionario que obedece en formato vertical a las estructuras del tirano, como no se explica absolutamente nada de eso y se le sigue el juego democrático y como Máximo se le señala como dictadura, se le está trancando el futuro a la realidad. Y es muy importante hablar con la realidad para poder entender tanto la forma en que debe ser extraído el proceso revolucionario como el instrumental necesario a posteriori para poder poner orden en el país y no se vuelva todo un caos. Y que las personas que se vean involucradas en ese efecto de darle esa oportunidad al país de respirar futuro, de enfrentar, vamos a por fin alejarnos de la estructura de la tiranía, vamos a poder detener ese proceso de transformar el país en basura y comenzar un proceso de transformar el país en algo que pueda ser de verdad, querido, amado, que sea, que forme parte de ese compromiso de cada ciudadano con su nación, no vengan a ser juzgados por los tiranos, no vengan a ser juzgados por los que patrocinaron el esquema de la destrucción. Muchas veces, y Yanín es un ejemplo de ella, de eso, pero Yanín en este caso era como la tercera o cuarta oportunidad persona vinculante a tener que ejercer el poder como tal después de un hecho como ese. El asunto está allí. Si nosotros no terminamos de comprender el daño que han ejecutado estos procesos revolucionarios y no se le deja claro a la población y se sigue vistiendo democracia este tipo de situaciones, lo único que se trae es un mañana directo de inestabilidad y de terror, de un terror que es aceptado y casi que sin protesta, porque te diste cuenta de lo que hicieron con los que dirigieron la oportunidad de cambio, con esa ventana de cambiar las cosas. Lo cierto es que las situaciones que deja un proceso revolucionario son realmente delicadas y pretender manejarlas dentro del marco de la democracia no son errores, son estupideces profundas, muy delicadas, por las cuales no solo pagan los protagonistas del juego, sino paga todo un país que no le queda más que bajar la cabeza y esperar.